hola 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 un saludo muy muy especial para todos los suscriptores y visitantes de mi canal hemos vuelto a la laguna laguna seca por las altas temperaturas y el fenómeno de niño hoy nos hemos venido con el ex terra más de 50 anillos y mucha joyería hemos sacado de esta laguna y hoy vamos a terminar de barrer la así que acompáñenme ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hola, Lady! ¡Pues a ver lo que me quiero encontrar aquí! ¡Usted me trajo la suerte! ¡Ah! ¡Déjame! ¡Mira que sí es! parece de plata si eso es de plata bueno y el esterro me daba una señal un tono alto un tono muy débil pero alto y aquí está este viejecito viejecito de plata de una virgencita bueno vamos a seguirle dando al esterro a los compañeros les ha ido bien por aquí ya se sacaron dos anillos por aquí creo que otros dos compañero Gabriel por allá en el fondo se sacó otro y aquí me está saliendo a mí una señal muy bonita una señal alta miren lo que tenemos aquí parece ser como una camándula una cadena no sé está completa está completa y bien bien pesada ay 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 está bien bonita bien 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 bonita bueno vamos a pesada pesada bueno vamos a seguir detectando estamos con el exterra pro aquí en la laguna la laguna seca continuemos bueno y siguen los objetivos extraños en esta laguna la laguna seca la laguna seca de Guarni aquí tenemos lo que parece ser una por el cristico parece ser una camándula camándula vamos a ver muy bien una camándula viene por aquí vamos a ver vamos a darle con la pala también hay que sacarla esta es general con eso la mano es difícil bastante larga miren esto una camándula una camándula aquí tiene el cristico en metal y ahí está la camándula bueno muy bien vamos a continuar dándole al exterra exterra con la pala aquí está una moneda de dos pesos ve dos pesos bueno y aquí tenemos una moneda de dos pesos bueno para nosotros los viejitos nos trae muchos recuerdos una moneda de los setentas una moneda de los años setenta por acá en este hueco aquí en la laguna, la laguna de Cuarne ahí seguimos los compañeros detectando a ver hasta que no nos salga el oro no nos vamos tranquilos continuemos y de lo que más abunda aquí las monedas, monedas hay muchas esta es una moneda de una moneda de cien pesitos una moneda de cien pesitos y va para el tarrito aquí estoy echando todos los objetivos que he estado encontrando ahí está bueno vamos a continuar la búsqueda en la laguna seca aquí están los compañeros detectoristas ya estamos finalizando la jornada por acá están preparando el almuerzo a los detectoristas de Antioquia les gusta el chorizo y bueno y les voy a mostrar por acá los hallazgos los hallazgos de la jornada bueno en estas bolsas están ya toda la basura acá tenemos la camadura que encontramos ahorita y estos son digamos que los objetivos más importantes por acá tenemos un viejecito de plata un viejecito de una virgencita de plata tenemos dos cadenitas una cadenita esta cadenita que yo creo que es de plata también otra cadenita que esa si es chafa chatarrita y unas moneditas hoy no nos salieron anillos pero bueno ahí está lo bonito de la detección siempre lo he dicho es salir compartir compartir con los amigos compartir con otras personas que les gusta este hobby y ahí está vamos a seguir con el Xterra Pro recuerden que este equipo ya lo tenemos disponible en la tienda de Ecol supremamente económico en el primer en el primer comentario del video les dejo el precio y mis datos de contacto si quieren o les interesa saber a quienes están en Colombia bueno ahí están los objetivos el almuerzo y los compañeros nos vemos en una nueva ocasión y chau chau bueno muy bien y así termina una jornada más de detección una jornada más de detección con el detector Xterra aquí lo llevo el Xterra Pro bueno espero que les guste el contenido de mi canal los invito entonces a que se suscriban estén muy pendientes de todo el contenido que estamos subiendo y les recuerdo visitar la página de la empresa Egecol los detectores más económicos del mercado en Colombia nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.